Para que nos salgan hasta aquí. Piofe, ¿tienes silenciado? Piofe, ¿tienes silenciado? Piofe, ¿está silenciado? Hola, mis chicos. Hola, hola. Hola, prof. Hola, Piofe. Hola. ¿Cómo le fue en esa clase? Bien. Bien. Buenas tardes, teacher. Buenas tardes. Buenos días. Hoy tenemos... Matemáticas. Matemáticas, mi amor, matemáticas. Tenemos geometría. No. Hoy en matemáticas... ¿Matemáticas y estadística o geometría, profe? No, matemáticas. Hoy en martes. El miércoles es el día que... Acuérdense que los miércoles es el día que cambiamos para estadística o geometría, ¿bueno? Entonces mañana tenemos geometría. Y los viernes. La clase pasada tuvimos estadística, entonces mañana es geometría. Y los viernes siempre va a ser lectura. Pues hasta el momento... Tranquila, mi amor. Hasta el momento tenemos programado solo lectura los viernes, ¿bueno? ¿Listos? Bueno, me van alistando el libro, por favor. Yo me imagino que ayer estuvieron superjuiciosos estudiando las tablas. Juanita me mandó un video donde estaba cantando las tablas. Muy bien. Profe, yo ya me aprendí la del 1 y la del 2. Y la del 3. Muy bien. En este momento debemos estar superpilos hasta la del 3, ¿cierto? Porque... Profe, yo me sé del 2 al 5. Muy bien. Entonces, superbien porque ya vamos más adelante. Sí, las del 10 son muy fáciles porque es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 y 70. Todas, todas son muy fáciles. Lo que pasa es que... Pues fácil porque es 1 por 5, 5. Digo 5 por 1, 5. 5 por 2 es 10. 5 por 3 es 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7 es 35. 5 por 8 es 40. 5 por 9 es 40. 5 por 10 es 50. Lo que pasa es que ustedes deben fijarse para aprenderse las tablas. Primero, en qué tabla está. Si está en la tabla del 2, entonces todos los resultados van de 2 en 2, ¿sí? Si está en la tabla del 3, todos los resultados van de 3 en 3, ¿sí? Siempre tienen que fijarse en qué tabla está y así les queda fácil aprendérselo. Todas las tablas son muy fáciles. Hay que estudiarlas. Simplemente hay que estarlas repitiendo hasta que se las aprenden y ya. Y ya es súper fácil aprender a multiplicar. Si ustedes no se aprenden las tablas, no es difícil. Profe, 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 mira que yo instalé un videojuego de las tablas. Es muy chévere. Muy bueno. Todo eso es muy importante. Todo lo que ustedes aprendan. ¿Listo? Profe. Profe. ¿Cuándo termine esta clase voy a practicar la tabla? Porque mi mamá me hizo un cartel para que yo me aprenda la tabla del 3, la del 4 y de la del 2. Después de almuerzo o después de esta clase voy a entrenar la del 6 y la del 7. Bueno, mis chicos, pónganle cuidado. Ya que yo les iba a decir, pero ya que me acordó Matías, entonces, de súper tarea para que ustedes se las aprendan más fácil, las estén mirando frecuentemente. Entonces, ustedes, por favor, puede ser en medio pliego cartulina, porque es que en un octavo queda muy chiquitico, para que ustedes la miden grande. En medio pliego cartulina la dividen, le dice la mamita que las ayuden a dividir en 10 cuadros, ¿sí? Y ustedes escriban ahí las tablas, ¿sí? En cada cuadro la tabla, una tabla. Y todos los días ustedes, escúchenme primero, todos los días ustedes las están mirando, las están repasando, ¿sí? Entonces, ustedes tener, es como ustedes tener una foto en su casa, usted ya se la sabe de memoria hasta qué colores tiene y todo, ¿cierto? Entonces, así pasa lo mismo con un afiche de las tablas, usted tenerlo ahí en su cuarto, en el lugar donde usted más esté en su casa, para que las esté visualizando, porque esto es para que se las aprendan rápido y fácil, ¿sí? Porque si ustedes no las estudian, después se vuelven compliquen. Mira, Juan Pablo ya lo tiene. Bueno, él ya lo tiene hecho, entonces no tendría que hacerlo. O sea, esto ya lo tiene, es un afiche. Bueno, entonces los demás, por favor, escribir las tablas en medio pliego, cartulina, así para que se vea grandecito, ¿sí? Porque es que en un octavo queda muy chiquitito. En medio pliego es suficiente y queda grande. Y ustedes así lo están mirando todo el tiempo, ¿bueno? Lo escriben con colores, espérame, papá. Lo escriben con colores, lo escriben con marcadores, así bien llamativo, bonito. Y verá que ustedes se aprenden esas tablas súper rápido, ¿bueno? Ahora sí, Matías. Esto te voy a mostrar. ¿Mostrar qué? ¿Mostrar qué? Te voy a mostrar cómo lo hice. A ver. Bueno, mis chicos, miren acá, por favor. En el libro, en la página 162. 162. 162. 162. ¿Listo, mis chicos? Entonces, vamos a comprender un poco lo que significa la tabla del 2 y la del 3, ¿sí? Cuando trabajamos la tabla del 2, quiere decir que nosotros duplicamos. O sea. ¿Profe, entonces, esta página, ¿cuál es? 144. ¿Listos? ¿Listo, mis chicos? ¿Profe, qué número es? 144. 144. 144. ¿Ustedes ya reconocen los números, mis amigos? Así ustedes pueden buscarlos. 144. 64. ¿Listos? Bueno, mis chicos, entonces, por favor, ya atentos acá. Ponemos cuidado. La, cuando nosotros nos referimos a, en la tabla del 2, quiere decir que duplicamos, o sea, al doble de un número, ¿sí? Si yo digo 2 por 2, es el doble del 2, ¿sí? Como le decía ayer, dos veces ese 2. Toda la tabla del 2, es que se duplica, es el doble de ese número que están multiplicando. Por ejemplo, el doble del 5, ¿cuánto será? Entonces, yo digo 2 por 5, y rápido sé que es, ¿cuánto? 10. 10. 10. Muy bien. 10. 10. Entonces, yo ya sé que el doble de 3, ¿cuánto sería? ¿2 por 3? 10. 10. ¿2 por 3? 6, 6, 6. 6. 6, 6, 6, 6, 6. Si yo digo el doble de 4, o sea, 2 por 4. 8, 8, 8. Si yo digo el doble de siete, o sea, dos por siete. Doce. Doce. Catorce, catorce, catorce. Catorce, muy bien. Si yo les digo el doble de nueve, o sea, dos por nueve. Dieciocho, dieciocho, dieciocho. Dieciocho, dieciocho. Sí, señores. O sea, los resultados de la tabla del dos quiere decir que es el doble de un número, ¿sí? El doble. Profe, mira, por ejemplo, cada multiplicación como dos por dos, dos por tres, en la tabla del dos, y el tres es el tres en tres o el dos en dos. Sí, señor. Pero, 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 ojo. Profe, por ejemplo, ¿sí? Profe, por ejemplo, dos por cuatro, porque el dos... Espera, espera, espera. El otro número, en el otro número, en el mismo número, y eso lo suman al otro número. Se dobla. Solo tenemos que sumar, nosotros tenemos que... No lo apagues, no lo apagues, no lo apagues, apagaste. Luciana dice simplemente que tenemos que sumar el último número en el por dos. Es que siempre que es, cuando no, escuchemos, siempre que es la tabla, o sea, cuando vamos a multiplicar por dos, es que yo saco el doble de un número, ¿sí? Por ejemplo, el doble de diez. Dos por diez. Veinte. Veinte. O sea, que yo coloco dos veces ese mismo número, ¿sí? Es como si yo sumara dos veces ese mismo número. ¿Listo? Sí, más o menos. No, más o menos no, es así. Igual, igual, igual. Es el doble. Es el doble. Como en la tabla del tres, sumamos tres y tres. No, pero en la tabla del tres, entonces, escuchemos que en la tabla del tres, ya no hablamos del doble, sino que hablamos del triple. El triple. El triple. O sea, por ejemplo... Tres por dos. Si yo dije el ejemplo del ocho, pues el de ocho suma el en tres. Igual la seis. Igual la seis. Igual la seis. Dime, Matías. ¿Esa es una explicación? Sí, todos estamos comentando sobre el tema, ¿sí, señor? Sí, sí, obvio. Obvio, Mati. Entonces, muy atentos, ¿listo? Entonces, cuando hablamos del doble, es porque estamos multiplicando por dos, ¿cierto? Dos veces ese mismo número. Y cuando estamos hablando de triple, estamos hablando de que multiplicamos por tres, ¿listo, mis chicos? Entonces, si yo digo, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, a ver, espérenme de acuerdo acá, tres por, tres por cinco. ¿Ustedes se acuerdan qué número es? ¿Qué resultado da? O miren ahí en el cuaderno. ¡Quince! 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 ¿Qué quiere decir ese tres por cinco igual a quince? O sea, que cinco... Sumamos como triple diez. No, que el cinco está tres veces, que el cinco está tres veces, ¿sí? Cinco más cinco más cinco, ¿sí? Nos da quince. Entonces, para yo no ponerlo a sumar cinco más cinco más cinco, entonces yo por eso me aprendo las tablas, y yo ya sé que tres veces ese cinco me da quince, o sea, tres por cinco. Es rápido, eso es rápido, sí, se da en la tabla. Entonces, ¿cuánto es el triple de dos? ¿Cuánto es el triple de seis? ¡Deciocho! 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 O sea, tres veces el seis, tres por seis, muy bien. ¿Y cuánto es el triple de siete? ¡Veintiuno! 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 O sea, tres veces el siete, me da tres por siete, veintiuno. ¡Veintiuno! Y el triple de nueve, ¿cuál será? ¡Veintisiete! 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 de ocho? Fue veinticuatro. ¡Veinticuatro! 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 Entonces, tres veces el ocho es tres por ocho, veinticuatro. Muy bien. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos del doble nos referimos a la tabla del dos. Cuando hablamos del triple, quiere decir que multiplicamos por tres. ¿Listo? Para que no se me confunda. Entonces, acá, dime. Profe, un ejemplo. Si tenemos con vasos, si tenemos muchos vasos y sumamos, pues eso nos va a durar una eternidad. Es mejor multiplicar, ¿no es cierto? Claro, sí, señor. Es más fácil y más rápido. Sí, señor. Es que con las tablas de multiplicar podemos hacer multiplicación y así aprendemos a calcular, a calcular más rápido. ¿Listo? Después, con eso, también podemos hacer las divisiones, porque para hacer divisiones, con las divisiones, también necesitamos las tablas. La calculadora no la necesitamos, necesitamos solo las cabecitas de ustedes que se aprendan las tablas. Bueno. ¿Listo, mis chicos? Tenemos que aprender a a tratar de hacer los cálculos ustedes mismos en sus cabecitas rápidamente para que no se acostumbren de pronto a hacerlo en el celular o en una calculadora, porque así se acostumbran y después ya cuando lleguen a grande no son capaces de hacer una operación solitos, sino tienen una máquina de estas. Entonces, miremos en la página 145, ahí dice comunica, ¿sí? Observa la puntuación de la, de Diana, de la Diana y completa la tabla. De la Diana, esta cosita se llama Diana. Entonces, observemos ahí. Aquí están las tiradas y aquí está la puntuación, ¿cierto? Aquí nos indica que el color azul puntúa el doble, o sea, las veces que lanzan y acertan el color azul vale por el doble, o sea, dos, dos veces, ¿cierto? y las que caigan en el color rojo puntúa el triple, o sea, vale tres veces, ¿listo? Recuerden, el doble es con el dos, el triple es con el tres, ¿listo, mis chicos? Entonces, aquí nos están mostrando, hay alguien que tiene por acá, espera, ya, ya, oiga, ¿cuántos entraron? 15, otra me faltaron dos. Bueno, acá nos están mostrando entonces que mostraron acá en la primera que dice 2 por 7, la puntuación es 14, o sea, que cayó en el color azul, mírenlo acá, acá está la, 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 ¿cómo se llama eso? Las flechitas, flechas, sí, las flechitas que se lanzan allá, entonces, cayó en el 7, eso, como dardo, bueno, cayó en el número, el color azul, y el color azul, tiene acá el 7, o sea, que vale el doble, acuerden que este 7, entonces ahí vale el doble, el color azul, entonces por eso colocaron acá 2 por 7, quedó 14, ¿cierto? Dos veces al 7. ¿Cuál página es? 145, mi amor, ¿no te has ubicado en la página? Estamos en la 144 con la explicación y ahí seguido la 145, ¿bueno? Por favor, estén atentos. Ahora acá nos indica que el resultado es 12, ¿cierto? O sea, que está en este color rojo, de acá adentro, y nos indica que está el 4, ¿ajá? Profe, es 2 por 6. Pero acá está indicando la flechita que está en el 4, en el rojo, ¿si lo ves? Es que aquí están los 4, las 4, los, ¿qué? ¿Dardos? Acá están los 4, veanlos. Acá hay uno verde, uno amarillo, uno como rosado, y otro azul, ¿sí? Esos son los 4, esos 4 son los que tenemos que ubicar ahí. Entonces acá está, el rojo, dice que da 12, o sea, que me da 3 por 4, ¿sí? Muy bien, muy bien, André. Entonces acá ubicamos 3 por 4, o sea, que está 3 veces el 4, porque acá este vale 4, y como está, y como está en el rojo, se repite 3 veces, ¿sí? Recuerden que el azul es 2 veces el doble, aquí colocamos que doble, doble, y en el rojo es el triple. Entonces acá colocamos 3 por 4, bueno, el dardito azul, ¿dónde el azul? ¿dónde el azul? Ella sabe, ella sabe, yo le entiendo. Y yo ponemos 3 por 4, Sí, mi amor, en este acá, donde dice 12, Ojalá estén entendiendo. ¿No? Oído otra vez, en esta ruedita que se llama Diana, ¿cierto? No. Están lanzando las flechitas, ¿sí las ven acá, Tamara? Vamos a la rueda. Cada, escuchemos, cada color de estos tiene un valor, ¿sí? Si ustedes miran acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10, ¿sí? Y este color rojo indica que se puntúa el triple, o sea, que si cae ahí, hay un número que tiene un valor, pero se multiplica dependiendo, como diga, como dice el triple, entonces es por 3. Y en los azules, como es el doble, se multiplica por 2. ¿Listo? Entonces, acá en el primer ejemplo dice, 2 por 7, 2 por 7, ¿cierto? Miren donde está señalando. Las flechitas cayeron en el número 7, en el 9, en el 2, y en el 4. pero unos están en azul y otros en rojo, unos valen el doble y otros el triple, ¿sí? Entonces, este primero que está acá, 2 por 7, 14, cayó acá en el número 7. Y en el color azul quiere decir que se multiplica por 2 porque es el doble, ¿bueno? Entonces, ese 7 lo multiplicamos por 2, por eso dice acá 2 por 7 y 2 por 7 me da 14, ¿ok? Vamos con el siguiente ejemplo, entonces, este que está acá, dice resultado 12. Entonces, ¿de dónde sacamos este 12? A ver, acá está este rosadito, este azul, amarillo y este verde. Este que está en el número 4 está en el color rojo, quiere decir el triple. Entonces, ahí es donde yo coloco 3 por 4 me da 12, ¿sí? O sea, el triple de 4, 3 veces el 4, ¿ok? Entonces, aquí colocamos 3 por 4, ¿bueno? Y aquí abajo está el otro que dice 3 por 9, este que cayó aquí en el 9, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, ¿en qué color está? En el rojo, quiere decir el triple, por eso colocamos 3 por 9. 27. 27. 27. Colocamos acá en la puntuación el 27. No te entendí, Luciana. Nada. Profe, 3 por 4 lo iba en el amarillo, ¿cierto? Acá, sí. Acá escriben 3 por 4, bueno, en el segundo. Y ya tenemos el tercero, el cuarto, 3 por 9, 27. Entonces, en este, el azulito, colocamos este que nos falta acá, el que está aquí amarillito en el 2. Entonces, ese está en el color azul, quiere decir el doble, ¿sí? Entonces, colocamos, ¿qué colocamos? Sí, es multiplicar por 2. Miren qué número está acá. El 2, ¿por cuál? Si es el doble, lo multiplicamos por... 2, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 7, 2 por 7, 2 por 7, 2 por 2. Estamos acá con este, este, el del 2. Señor, Matías, pero si el azul no tiene nada. Es que pónganle cuidado, acá en los dardos que están en el dibujo están los colores cambiados que en el ejercicio de acá, ¿sí? Entonces, tenemos que fijarnos en los números, ¿bueno? Porque acá empezando, dice 2 por 7, 14 y es verde y el que acá está es azul, entonces, no nos confiemos en eso, ¿sí? Si no, en los números. Entonces, ya hicimos el primero que es 2 por 7, 14. En el segundo tenemos acá el resultado 12, entonces, vemos que es con este que está acá rosadito con el 4, entonces, 3 por 4, o sea, el triple, ¿bueno? Y, acá en este último tenemos que es 3 por 9, o sea, este de acá arriba que está verde, ¿cierto? Entonces, como es 3 por 9, 27, nos queda solo este, ya trabajamos este, este y este, solo nos queda este. Entonces, este 2, ¿sí? como está en el color azul, yo le voy a sacar el doble, ¿bueno? Entonces, por eso coloco 2 por 2, ¿cuánto me da 2 por 2? 4, 4, 4, 4, 4, 4, entonces lo colocamos ahí. Entonces, quedó así, este espacio quedó 3 por 4, 12, luego este espacio, 2 por 2, 2 por 2, 4, y luego acá, 3 por 9, 27, ¿todos lo tienen ya listo? ¿O quién falta? Yo ya lo tengo listo, profe, yo ya lo tengo listo, listo, profe. Muy bien, ¿quién no? ¿Quién no? Entonces, ya profe, ¿tú ya acabé? Sí. Yo ya acabé, profe, yo ya acabé, profe, ya acabé y finí. Espéreme, ay, espéreme un momentico, hasta una cosa, ay, Dios mío, esta llamada. ¿Por qué te silenciaste? Lucha, porque hay una llamada, porque hay una llamada, o el... Por eso se silenció. Sí. Que no podemos escuchar conversaciones de adultos. Sí, no sé, me dijo. ¿Qué más? Ay, qué pena con usted, muchachos, es que me llamó Oña Olguita, entonces por eso... No, tranquila, profe. Tocó contestarle, porque usted sabe que es la jefe. Tranquila. Bueno, entonces, bueno, pero ya. Entonces, ¿quién no tiene acá completo el cuadrito? Todos ya lo tienen, ¿sí? ¿Ok? ¿Todos ok? Listo, bueno. No, yo falto, yo voy en el último de tres por nueve, estoy contento cuando me da, ¿cuánto me da igual? veintisiete, veintisiete, mi amor. ¿Listo? Veintisiete. ¿Sabe quién es el que extraño acá? A Linares, Linares y Karen, ¿cierto? Karen no está. Linares y Karen. Yo extraño la cama. ¿Acaso se salieron del colegio? No, 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 que no están hoy, que no están hoy, que no están hoy. ¿No están? O sea, hoy no los veo en clase. Yo tampoco. A Linares y a Karen. A Karen. Bueno, listo, entonces. En ninguna clase estuvieron. Hoy, ¿quién sabe qué pasó? Me toca llamarlos a ver qué pasó, ¿será que se... de pronto no pueden entrar. ¿Les fue la luz o no tienen internet? Por eso no pueden entrar. ¿Y Mayden está? Yo creo que sí. Yo creo. Ah, encontré los que me faltan. Ahí está. Mayden, Karen y... Mayden, sí está. Ah, sí está. Vea que sí, sí, sí. Pero entonces, sí me falta otro porque hay catorce. Bueno, ahorita miro a ver quién es. ¿Lincos, chicos? Ve, 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 ve. Sigamos acá con el segundo punto. Calcula el valor del número que falta en cada caso. Dime, Luciana. No, es que ahorita, Valery, cuando las dos, cuando estaban volando, hay que extrañar a esa molina hacia Karen. Y yo, que extrañaba la cama y no le daño porque la tengo acá al lado. Bueno, listo. A ver, entonces, calcula el valor del número que falta en cada caso. ¿Sí? Entonces, vamos a completar acá. Tres por seis. Doce. Doce, prof. Tres por seis. Dieciocho, dieciocho, dieciocho. Ay, no. No, mi amor. Doce. Ve, sí, sí, sí. Tres por tres, dieciocho. ¿Listo? Dieciocho, prof. Dieciocho. Dieciocho, mami. Dieciocho. Dieciocho, Dieciocho. Acá. No te entiendo, prof. Acá. ¿Cómo así? Con una línea los segundos para allá. Escríbanme el número dieciocho. Profe, el dieciocho al lado del seis. Sí. Bueno, estoy entendiendo. Vamos a buscar acá. Ajá. Ajá. Dime. No te entiendo, ¿unimos el seis con el seis? ¿Lo unimos con el dieciocho? Sí, pero ahí no hay dieciocho. Hay que escribirlo. ¿Dónde? ¿En un cuadro o en el cuaderno? Va a quedar como amontonado, pero ahí chiquitico lo pueden escribir acá. Sí. Yo sí, con... Ajá. ¿Puedes hablar? En el primer cuadrito amarillo es cuatro, en el segundo dos, y después en el segundo es ocho. Después en... Ahí después en... Donde está Ricardo compró quince. Es quince. Y cuatro, diez, cuarenta, cuarenta. ¿Quién me habló? ¿Juan Pablo? Hagamos ese ejercicio que me interesa... Ah, sí, Juan Pablo. Muy bien. Juan Pablo, hagamos ese ejercicio para que no se me enreden aquí con ese y después hacemos eso. Dice, Patricia compró cuatro vasos. Ricardo compró el doble de vasos que Patricia. ¿Cuántos vasos compró Ricardo? Si hice el doble, ¿por cuál número multiplico? Por dos. Por dos. Entonces, como pongo cuatro, multiplico el dos por cuatro. Ocho. Da ocho. Da ocho. Ocho. Entonces ponemos ahí dos por cuatro, ocho. Dos por cuatro igual a ocho. Ocho. ¿Listo? Dos por cuatro igual a ocho. Y acá, la respuesta, Ricardo compró ¿cuántos vasos? Ocho. Ocho. Muy bien. Ocho. Ocho. Entonces acá, dos por cuatro igual a ocho y acá compró ocho vasos. ¿Listo todos? Ahora dice acá, Jorge preparó diez alfajores y Adriana preparó el triple. ¿Cuántos alfajores preparó Adriana? El triple. ¿Por qué número? El tres, el tres, el tres, el tres. Por el tres, por el tres. Por el tres. Entonces, tres por diez es igual a treinta. 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 Muy bien. Treinta. Tres por diez le da treinta. ¿Listo? Adriana preparó treinta alfajores. ¿Por qué? ¿Por qué me están rayando? No rayen ahí, por favor. ¿Listo, mis chicos? Mamá, ¿qué hace? Y lo cambia aquí y lo ordenamos. No te pongas dos, aquí cuatro, aquí tres y aquí diez. ¡Ay! ¡Ay! Miremos aquí, pasen la hoja, pasen la hoja. Aquí miramos, ¿sí? A ver, la tabla del dos son dobles, la tabla del tres son triples, ¿sí ven? Siempre, no se nos puede olvidar eso. Se hizo por la luz del sol. ¿Le llegó el sol? Bueno, ya vamos a terminar. Bueno, ¿quién está rayando la pantalla? No hagan eso, mis chicos. Yo no estoy tocando, hermanos. ¿Listos? Yo tampoco, profe, yo ni siquiera puedo tocar la pantalla. Yo tampoco, profe, yo ni siquiera sé cómo hacer. Pues yo no sé quién es él. Yo tampoco. Yo la bloqueo supuestamente, pero vuelve y la, no sé cómo era. Bueno, dice acá, con las regletas que puedes descargar, de la plataforma, construye la tabla del dos, como se muestra en la gráfica. Ah, no, este no era. Este no era. Pinta el recuadro con la multiplicación que representa el total. La otra es la rayada. ¿O es la misma? Ah, no es la misma. Hagamos este rápidamente antes que nos acabe el tiempo. Bueno. Pinta el recuadro con la multiplicación que representa el total. Dice dos por cinco. Sí, profe, toca rápido porque... ¿Tres por cinco? Chico, vea, acá, ¿cuántas bolitas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco. En cada frasquito hay... ¿Cinco? Cinco. Entonces, yo digo dos por cinco o tres por cinco. Dos por cinco. Dos por cinco. Miren cuántos frascos hay. Tres por cinco, tres por cinco. Tres por cinco. ¿Cómo lo voy a saber? Mire, yo cómo voy a saber... Tres. Tres por cinco. Tres, porque nosotros estamos viendo tres frascos acá. O sea, esa misma cantidad la estoy mirando tres veces. Acá haría cinco, profe. Esta misma cantidad la estoy mirando tres veces, ¿sí ve? Entonces, por eso yo multiplico tres. Entonces, acá colorean suavecito el que les estoy indicando acá. Bueno. ¿Un color? En este caso, tres por cinco, sí. Con un colorcito, con lápiz no bebé. Profe, ¿listo? Se ve gris, pero sí se ve. ¿Y acá este? ¿Acá este? Hay tres colores rápidos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, porque fue muy mal. Profe. Dime. ¿Cómo era lo del principio? Es que me quedé sin batería y me tocó volver a cargarlo. ¿El de cuál? Profe, por favor. Es que ahorita está... Víctor, por favor, ¿puedes repetirme los colores? Gracias. No, el color que ustedes quieran. Bueno, ponle cuidado. Atentos, atentos. Vea. Aquí tenemos que buscar cuál de estas dos multiplicaciones es la que sirve para estos dibujos, ¿sí? Aquí hay tres bolitas en cada frasquito, ¿sí? Chicos, ¿les parece si entramos otra vez un momentico? ¿O ya están cansados? Yo estoy cansada, pero yo quiero volver a entrar. No, yo también estoy cansada, pero no quiero volver a entrar. Bueno, entonces terminemos acá. A ver. Hay cinco bolitas en cada frasquito, ¿sí? Y están tres veces. Yo tengo que... Yo tengo que ubicar tres veces. Yo tengo que ubicar... No van a terminar. Volvamos diez minuticos y ya, ¿listo? Porque yo veo varios inconclusos. ¿Vale, mis chicos? Veo varios inconclusos. ¿Bueno? Bueno, pero bueno, bueno. Veo unos inconclusos. Yo también ya acabé hace rato, profe. Entonces, para que... Muy bien. Para que me entiendan bien cómo es el ejercicio. Miren, acá tenemos cinco... Esos son como pasteles, ¿sí? Digamos que son pasteles. Donas. Bueno. Son donas. Hay cinco en dos grupitos. ¿Listo? Bueno, entonces ya se nos va a cortar y entramos un momentico y ya. Y chao. Listo, ya vamos a entrar otra vez.